Y aquí seguimos en Lilith en CDN, soy Lilith de Bron y me acompaña, véanla ahí, esa tremenda ejecutiva de Antiz, Natalina Bajo, gerente de desarrollo de productos. ¿Qué viene, señores, Natalina Bajo? Ustedes se la están comiendo todo el tiempo, eso es palo, 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 ya lo sabe Antiz. Lo digo de corazón porque he recibido otras visitas de ustedes con innovaciones que me parecen como muy oportunas. Y ahora tú vienes entonces a comentarnos que Antiz le ofrece el Netflix gratuito a sus, explícame mejor, a sus planes de clientes. Para no decir lo que no es. Tranquila, te voy a explicar todo el detalle y todas las inquietudes que pudieran tener nuestros televidentes. La realidad es que hace unos meses, te cuento, nosotros ya nos habíamos asociado con Netflix a nivel de Antiz Group, o sea, todas las compañías de telecomunicaciones a nivel mundial de Antiz, nos habíamos asociado con Netflix para poder ofrecerlo desde hace unos meses a través de la cajita de tu televisor y que tú puedas acceder al servicio. Y precisamente ahora, durante estos días, pues lanzamos la oportunidad de que nuestros clientes de hogar puedan disfrutar del servicio de Netflix, incluidos sus planes triple play. O sea, que ya usted no tiene que, durante ese tiempo, según el plan que usted contrata, usted no se tiene que encargar de absolutamente nada. No tiene que pagar esa suscripción adicional en dólares que se paga Netflix. Totalmente. Entonces, tiene la ventaja de que esto aplica para, primero, para clientes actuales de Altiz y para clientes nuevos, o sea, que todo el que quiera puede unirse a la gran familia Altiz, pero también aplica para clientes actuales con suscripción de Netflix, pero también para quienes nunca han tenido una suscripción de Netflix. Eso aplica para todo el mundo. Y una de las grandes ventajas que trae esto es que el hecho de que ya lo tienes en tu cajita de televisión hace que tú no tengas ni siquiera que tener un televisor smart en casa. Tú sabes que la chulería que es eso. Tú puedes, con el televisor que sea, tú puedes acceder. Después que ven a Lili, pueden entonces quizás ver, déjame seguir con alguna serie y pueden entonces seguir en Netflix viendo el contenido. Muy importante, que de ocho a nueve es Lili. Aquí. Ya, después tú te sigues con eso. Muy bien dicho. La verdad que sí. Y tú sabes que ahora mismo, fruto de la pandemia, el confinamiento, y que al final hemos asumido esa dinámica, digamos, esa conciencia de que cuanto menos salga y, digamos, me exponga mejor. Obviamente tenemos que salir a trabajar, tenemos que recuperar el aparato productivo, todo eso es así. Pero la gente está tratando de pasar más horas en la casa. Esa es la pura verdad. Está más consciente de eso. Y la forma como Netflix nos permite entretener a los muchachos, hacer cosas en familia juntos, ver una película que después podemos discutir o un documental, es fundamental. ¿Cómo ve Altís esta situación de la pandemia? De cara, digamos, ¿cómo ustedes lo están percibiendo de cara al cierre de este año y quizás la proyección del próximo año? Definitivamente entendemos que todo va a ir en franca mejoría de la situación. Nosotros queremos ser catalizadores de buenas noticias, de crear ambientes, sobre todo familiares, que nosotros creemos fielmente en los ambientes sanos. Y por eso, como digo, se nos ocurrió. ¿Qué podíamos hacer para la población? Si tú sabes, desde marzo empezamos a generar nuevas ideas, a trabajar con poder entregar internet a personas claves, a que la gente se pueda seguir comunicando. Fíjate que los planes triple play, precisamente, traen mucho de eso. Traen, lógicamente, que tú puedas tener la cantidad de minutos que necesitas para comunicarte con tus seres queridos, que no puedes, por cuestiones de viaje, o tenerte que trasladar, pues, que puedas entonces abordar ese tema. El internet, importantísimo para que todo en casa pueda seguir funcionando, la educación de nuestros hijos y demás. Y sobre todo, el momento, el momento cumbre, que es este, este prime time del día, donde puedes ver televisión, donde disfrutas de todo el contenido de Altice TV, y puedes finalmente, entonces, también disfrutar de otro tipo de entretenimiento disponible exclusivamente en tu cajita de televisión de Altice. Yo te quiero comentar algo, Lili. Es precisamente que los clientes podrán disfrutar, si contratan este servicio, si contratan un plan plus, superior, superior, plus o max. O sea, que tú tienes una diversidad de planes, dependiendo de las necesidades que tengas en casa, pero tú vas a disfrutar, entonces, del servicio con cualquiera de estos planes del hogar. Entiendes tú que, dado la contracción, digamos, del mercado en términos de productividad, que las tarifas deben ser repensadas de manera que haya paquetes nuevos que sean más asequibles a los niveles, digamos, de demanda y de necesidad del momento pandémico que estamos viviendo? Si tú superas que, precisamente, dentro de la propuesta de valor de Altice, nosotros estamos muy enfocados en llevar, precisamente, valor. ¿Qué está buscando la gente? Hace mucho, nosotros lanzamos nuestro super servicio de 200 megas, precisamente, bajo las necesidades que estaban presentando, las altas demandas de conectividad de nuestros clientes. Y somos los únicos en el mercado que lo ofrecemos. Yo entiendo que nosotros tenemos una cartera de opciones para todos los gustos. Si tienes una necesidad puntual de los tres servicios, si quieres hacer otro tipo de combinación, si tú quieres agregar nuevos features, tú tienes un mundo de posibilidades. O sea, que para elegir tenemos. Y la ventaja es que le llegamos a todo el país. O sea, que esto está disponible para todo el mercado. Claro. Básicamente, el tema del uso de móvil se ha intensificado más que nunca. Y, de hecho, ya mucho de la escolaridad, digamos, aunque aún todavía las escuelas públicas no se han activado, pero se espera que cuando entre toda la gama, digamos, del estudiantado dominicano, toda la masa, que es sobre todo el estudiante de escuela pública, pues vamos a tener un uso bien intenso de temas como internet, conectividad, dispositivos. ¿Cómo lo ven ustedes como una, como, digamos, como un suplidor de servicios? ¿Estamos preparados para una demanda así, de ese nivel? Ciertamente, ciertamente la demanda irá incrementando sustancialmente a medida que nuevas instituciones empiecen a, empiecen lógicamente a abrir sus puertas y el Estado entonces empiece a ofrecer educación 100% virtual. Pero yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como empresa y que estamos trabajando todos los días, y te puedo decir que desde marzo aquí estamos trabajando 24-7 para poder garantizar el 100% de los servicios a toda la población dominicana. Es un trabajo del día a día de un súper equipo de red que trabaja para poder garantizar, no solamente los servicios de móvil, que lógicamente hay millones y millones de móviles en nuestra red, pero son también los servicios del hogar. Y ustedes son súper fuertes en móviles, o sea, realmente en el mix de ustedes, digamos, de productos, los móviles tienen un peso específico importante. La verdad es que te felicito, Natalia, quiero felicitar a todo el equipo. Me parece que las innovaciones que están creando están muy alineadas con las necesidades del mercado, y eso se llama estrategia. Así es que los felicito, sigan por ahí, por ese camino, ofreciendo nuevas alternativas y soluciones en momentos de verdad de tanto desafío, también para nosotros como clientes, para el mercado. Así es que enhorabuena y sigan inventando. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Tú sabes que en el TIS seguimos hechos de entretenimiento, hechos ahora de Netflix y, por supuesto, hechos de fibra. Pues ya lo sabes, el saludito de Lili en CDN, me lo tienen que hacer. Y gracias, Natalia. Cuídate mucho. A ustedes, amigos, un beso grandísimo. Los queremos mucho. Sigamos con ánimo, sigamos con entusiasmo. Esto es una carrera en el colectivo y a la meta llegaremos y triunfaremos. Bye, bye. Nos vemos mañana. Gracias, súper bien. Súper, chúy. Súper, chúy. Súper, chúy. Súper, chúy. Súper, chúy. Súper, chúy.